Amigas, amigos, bienvenido. Usted quiere saber de negocios, está pensando emprender, iniciar un negocio. Aquí le vamos a dar unas guías para que usted entienda mejor cuál es el tipo de entidad que usted podría utilizar en su negocio. ¿Qué tipos de entidades existen? Aquí le vamos a hablar de estas. Las corporaciones no son su única opción. Usted puede elegir entre corporaciones, tanto una corporación S como una corporación C, las compañías de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades generales y sociedades limitadas, los propietarios únicos, fideicomisos comerciales y una variedad de formas comerciales menos utilizadas. En este video enfocaremos los modelos más comunes y más usados. Aquí iniciaremos con el propietario único, las Limited Liability Companies. Hable con su contador si tiene preguntas más específicas. Ninguna opción es necesariamente la mejor. Cada uno tiene fortalezas y debilidades. Cada uno debe evaluarse en términos de los objetivos que está tratando de lograr. ¿Qué tan simple o qué tan compleja puede ser la estructura comercial que usted desea tener? Lo que le funciona a usted y su empresa puede no funcionar para el tipo o la empresa de junto a usted. Si tiene un negocio por su cuenta y no hace nada más, su negocio es de propiedad única. Es así de simple. Debido a que usted es el negocio, no tiene responsabilidad limitada por ninguna de sus acciones. Desde el punto de vista administrativo, tendrá menos papeleo que presentar y sus obligaciones de cumplimiento son mínimas. Cualquier ingreso imponible generado se basará en las tasas impositivas individuales. Aquí hay algunos ejemplos de personas que deberían ser propietarios únicos. Individuos dedicados a la ocupación, que implica poca exposición a las personas u oportunidades limitadas. Esto para dañar a las personas o a la propiedad. Estas personas probablemente puedan protegerse contra la mayoría de reclamos a través de un buen seguro comercial. Eso es sumamente importante tomar en cuenta los seguros. Algunos profesionales que ejercen por sí mismos, contadores, preparadores de impuestos. Estos profesionales siempre son responsables ante sus clientes, por lo que el escudo de la responsabilidad limitada realmente no brinda ningún beneficio. Los individuos que son incapaces de hacer las cosas de cumplimiento necesarias para mantener una corporación en buen estado. Muchas personas simplemente carecen de aptitud organizacional para preparar actas corporativas, completar presentaciones anuales, enviar su declaración de impuestos. Ha visto que estas personas tienen muchos archivos repartidos por toda su oficina, amontonados, una montaña de papeles. Las sociedades de responsabilidad limitadas y las corporaciones tienen un rival para el rey del mundo de la responsabilidad limitada. Es la sociedad de responsabilidad limitada. Simple y llanamente, las compañías de responsabilidad limitada buscan brindar la flexibilidad y la transferencia de impuestos de las sociedades con el beneficio de la responsabilidad limitada de las corporaciones. Gran ventaja. Los propietarios de una sociedad de responsabilidad limitada con sus miembros, los miembros forman un grupo limitado, una sociedad de responsabilidad mediante la presentación de artículos de organización mediante la secretaría del estado donde se desarrolla la actividad. Igual que una corporación que presenta sus artículos de incorporación ante la secretaría del estado. Las sociedades de responsabilidad limitada requieren de pocos trámites, no requieren de una junta directiva, reuniones anuales o requisitos similares, las famosas minutas. Si bien algunos estados no requieren que los miembros de la compañía de responsabilidad limitada ejecuten un acuerdo operativo por escrito, es una buena idea hacerlo. Este acuerdo de operación puede ser flexible, como un acuerdo de asociación. Puede delegar tareas de administración a los miembros o no miembros que se desempeñen como administradores de la sociedad de responsabilidad limitada. Sin embargo, un acuerdo operativo sirve para muchos de los mismos propósitos que un acuerdo de accionistas. Al igual que las sociedades, y a diferencia de las corporaciones S, cualquiera o cualquier cosa puede ser un miembro de una compañía de responsabilidad limitada, y no existen límites para la cantidad de miembros, como hacemos en las corporaciones S que solo se limita a 100 miembros. Existen menos requisitos administrativos y de cumplimiento para las sociedades de responsabilidad limitada. Cuando las sociedades de responsabilidad limitada interrumpieron en escena a fines de los años 80 o 90, muchos de los expertos predijeron que reemplazarían a las corporaciones y otras formas de entidades comerciales. Esto no ha sucedido. No sabemos si en el futuro va a ocurrir. Sin embargo, la gente que se siente más cómoda con las corporaciones han existido desde hace mucho tiempo. Por eso seguimos discutiendo que sí o que no de las corporaciones S. En cierto sentido, las corporaciones han sido probadas en combate y son más predecibles. Las cuestiones de impuestos sobre la renta y las sociedades se extienden más claramente que las cuestiones del impuesto sobre la sociedad de responsabilidad limitada. Si bien se han realizado esfuerzos para nivelar el campo de juego entre las entidades de transferencias como la 1120S, la 1065, que no tributan a nivel empresarial pero que tributan a nivel personal, como las sociedades de responsabilidad limitada y estas corporaciones S, el campo aún se inicia o se inclina hacia el extremo de la corporación. Por ejemplo, se cree ampliamente que todas las distribuciones de una sociedad de responsabilidad limitada a los miembros activos de un negocio son sujetas al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Esto es una desventaja. Históricamente, las corporaciones S han podido tratar una cierta cantidad de distribuciones, como dividendos corporativos, que no están sujetos al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Estas son las distribuciones y las ganancias que obtiene la entidad, la corporación. Sin embargo, existe una conversión a una corporación, desde una LLC. Por lo general puede convertirse de una sociedad de compañía de responsabilidad limitada a una corporación mediante una clasificación. Y a menudo esto se puede hacer libre de impuestos. La decisión de convertir a una corporación de una sociedad existente o una compañía de responsabilidad limitada debe tomarse con cuidado para evitar consecuencias impositivas, no deseadas, impuestos mayormente. Querrá visitar a su abogado o a su contador antes de tomar esta decisión. Las personas que están en el negocio deben pensarlo muy bien. Especialistas de incorporaciones, las empresas de servicios pueden realizar la presentación una vez que se haya tomado la decisión. Convertir su sociedad o compañía de responsabilidad limitada en una corporación simplemente requiere que siga los pasos que se hacen para poder elegirse tributar o clasificarse tributar como una u otro tipo de corporación. Si elige hacerlo, usted mismo prepare y presente los artículos y prepare los estatutos y realice un seguimiento de las actas de organización. Si actualmente está haciendo negocios como sociedad o sociedad de responsabilidad limitada u otra entidad corporativa, debe consultar a un profesional fiscal antes de hacer ninguna elección o ninguna clasificación. Lo más probable es que pueda convertir libre de impuestos, sin embargo, es mejor prevenir que lamentar. Si va a cumplir con todos los requisitos de las corporaciones, hágalo, sino quédese como está, porque hay ventajas y desventajas para esta clasificación o elección. Cuando aparecieron por primera vez las sociedades de responsabilidad limitada, muchos propietarios de corporaciones S se preguntaron si deberían convertirse en sociedades de responsabilidad limitada. Parece que muy pocos lo hicieron. ¿Por qué? Las corporaciones S ya brindan el servicio de la responsabilidad limitada. Es decir, que está separando los activos del negocio y su patrimonio personal. Se han adaptado a hacer algunos negocios con una corporación S que no había ningún beneficio real en una conversión. Pero con los años las conversiones han despegado. Ahora, más que nunca, las asociaciones presentan un desafío diferente. Sin el beneficio de la responsabilidad limitada, a menudo es una buena idea incorporarse únicamente para obtener este beneficio. Las sociedades que están pensando en una conversión, tanto las LLC como las corporaciones, antes de finalizar su decisión. Con la adicción de la LLC o la LLP y otras entidades nuevas y con la creciente conciencia de los estados que un crecimiento comercial es bueno para los estados, muchas legislaturas estatales están facilitando más que nunca la conversión de una forma de entidad comercial a otra. Usted debería consultar en la secretaría de su estado para ver si una de estas llamadas conversiones le puede beneficiar o está disponible para usted. Tratar una planificación tributaria es lo mejor que puede pasar para su negocio. Por eso, ahora muchos preparadores de impuestos se están convirtiendo en planificadores tributarios para poder beneficiarle a usted con mayores ahorros fiscales. No se pierda más videos. Síganos y denle un me gusta. Muchas gracias. Gracias.